La semana pasada se realizó el Google I.O. Y entre varias cosas que lanzaron sobre inteligencia artificial, hardware y actualizaciones de software, hubo un anuncio que cautivó a toda la comunidad XAR. Me estoy refiriendo a la tecnología llamada Geospatial Creator, que te permite crear realidad aumentada en un lugar específico a través de coordenadas. Todo esto apoyado de Google Maps y por supuesto de ARCore, el SDK de realidad aumentada de Google. En este tutorial te explicaré el paso a paso de crear tu primer ejemplo con esta tecnología. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Google sigue apostando por las tecnologías inmersivas y eso se evidencia en el lanzamiento de Geospatial Creator, una tecnología que te permite crear experiencias AR en sitios específicos. La misión es masificar la regla aumentada para que sea usada como una herramienta de trabajo, promoción o de marketing. Tiendas grandes y pequeñas se podrán beneficiar de esta tecnología. Tu Special Creator podrá ser trabajado tanto en Unity como en Adobe Aero. Este último será muy importante para la comunidad NoCode. Aún no tengo acceso a la beta de este último, así que trabajaremos con Unity para versión Android. Te recomiendo que primero veas mi video anterior para que te familiarices con Unity y su uso con realidad aumentada. En este tutorial iremos de lleno con la experiencia. Abrimos Unity. Creamos un nuevo proyecto 3D. Esperemos que cargue. Puede tomar tiempo. Lo primero que haremos es instalar librerías y dependencias. En la propia documentación de Google está toda la información, aunque algo confusa. Agregar AR Core o AR Foundation es importante hacerlo para trabajar adecuadamente. Para eso, vamos hacia Window, luego hacia Package Manager. Elegimos la opción Unity Registry. Buscaremos AR Core y AR Foundation para instalarlos. En la propia documentación de Google está en la aplicación de Google. Listo, cuando cambiemos la lista de paquetes en el proyecto podremos ver que se instaló adecuadamente Ahora nos falta dos packages más Necesitamos usar ARCore Unity Extension y también Sesium Estos son vitales para el trabajo En el primero encontraremos los procesos más avanzados como por ejemplo nuestro Geospatial Creator y con el segundo podemos trabajar con mapas Estos archivos los encontrarás en sus Githubs Los dejaré en el primer comentario Busca sus últimos releases Y descarga el paquete con la extensión tgz Respecto a Sesium haremos lo mismo En su GitHub buscaremos su último release Descargamos el archivo con extensión tgz Genial, regresamos hacia Unity En Package Manager hacemos clic al símbolo más Y seleccionamos Add Package from Tarval Y buscamos nuestro archivo de ARCore Unity Extension Instalamos Listo Abrimos el apartado Samples Importaremos Geospatial Sample Ahora hacemos el mismo proceso para instalar Sesium Todos estos procesos pueden tardar Ya tenemos todo Date cuenta de toda la información que aparece en el Package in Project En estos momentos entramos a la carpeta de GeoSpecial Que se ha generado para abrir la escena predeterminada Ya va quedando todo listo para trabajar Tenemos que configurar la API que se necesita para el proyecto Básicamente son APIs de Google Dejaré el link de la web en el primer comentario Crearemos un nuevo proyecto Luego de crear Entramos a este Entramos a la opción APIs y servicios Luego pasamos a Biblioteca Acá buscaremos ARCore Habilitamos Regresamos a la pantalla anterior Para navegar en las bibliotecas de APIs Acá buscaremos Tiles Usaremos MapTiles API Esta es vital para nuestro trabajo Al habilitarla Nos pedirán que previamente tengamos Google Maps Recuerda que los servicios pueden estar sujetos a cierto pago Y eso lo deja muy claro Google Revisa toda la documentación para que no tengas inconvenientes Igual por lo general existe cierto tope o límites para hacer pruebas sin problemas Estas son las APIs habilitadas para Maps Por cierto, tenemos que tener un API Key para el proceso Así que iremos a Credenciales Y luego le daremos clic a mostrar clave También puedes generar una clave nueva El proceso es muy parecido a los demás Solo que esta vez entramos a APIs y servicios Luego a Credenciales Aquí le damos clic a crear credenciales Copiamos la clave Regresamos hacia Unity Lo siguiente que debemos hacer Es configurar el proyecto para Android Entramos a Build Setting Cambiamos de plataforma Luego entramos a Player Setting Cambiamos de nombre Luego entramos a Other Setting Seleccionamos Gama en Color Space Quitamos la opción Autographic API Y abajo borramos Vulkan Más abajo aumentamos el Minimum API Label Hacia Android 9 En Scripting Backend No usaremos Mono Sino la siguiente opción Y en Target Architecture Usaremos ARMB64 Listo Más abajo te darás cuenta que existe la opción XR Plugin Management Aquí activaremos la opción ARCore En ARCore Extension Activaremos el uso de la API Key Aquí agregaremos la clave Que hemos generado en Google Cloud Luego más abajo Activaremos el Geospatial Y también Geospatial Creator Luego de todo esto Podemos decir que ya estamos listos para trabajar Sí, lo sé Es un proceso algo complejo Pero bueno, vale la pena En Jerarquía Entramos a la opción XR Luego a ARGeospatial Creator Origin Habilitamos la opción de Sessium Aquí volvemos a pegar la API Key Si te das cuenta Ya aparece una opción de mapa en la escena Podemos navegar Abajo podemos agregar Las coordenadas del lugar En que va a aparecer la experiencia Obviamente usaremos Google Maps Para poder trabajar adecuadamente Navegando por mi ciudad Elegiré la plaza de armas Hacemos clic derecho Y aquí aparecerán las coordenadas Las copiamos Y en Unity Pegaremos aquí Pero separado por latitud y longitud Aquí podemos reducir la altura Se ve genial Ahora podemos agregar los elementos que queramos Elegí una librería muy buena de Lima Pegaré sus coordenadas en Unity Y quiero que aparezca un ovni Este famoso ovni Que ya estoy utilizando En casi todos mis videos De realidad aumentada Lo arrastramos hacia la escena Luego ajustamos También haremos modificaciones de apariencia Para posicionar el modelo en la escena Debemos agregar un componente Usaremos el AR GeoSpecial Creator Anchor Aquí agregaremos unas coordenadas Que están cerca a la escena principal En Altitude Type Usaremos Therium Perfecto Ahora sí Vamos a generar el APK Presionamos Build Setting Luego Build and Run Y esperamos La primera carga puede demorarse Este es el screen de inicio Luego veremos la pantalla Y arriba las coordenadas Esperemos que cargue todo Y por fin Ahí veremos a nuestro ovni Evidentemente el ovni es muy pequeño Pero se puede entender el ejemplo principal Aquí tenemos otro ejemplo Ya con el ovni con un tamaño decente Y por supuesto Ya teniendo esta base Podemos crear todo lo que querramos ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que traiga próximamente Otro tutorial de GeoSpecial Creator? Pero ya con Adobe Aero Espero pronto tener acceso Para mostrarles el proceso de trabajo Ya sabes Si te gustó este video Déjame un buen like Y suscríbete Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el metaverso Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!